Yo no sé si vosotros y vosotros habéis tomado alguna vez la leche de pantera que era una bebida que estaba muy de moda en los años 90 había un bar en Madrid que se llamaba Chapantaz que tenía la mejor leche de pantera de la capital vamos a intentar imitarla en versión vegana porque la leche de pantera no es vegana y os aseguro que esto, si nos sale, es una bebida increíble es un vicio, la leche de pantera es un vicio, cuidadito porque empezáis a beber poquito a poco y cuando os queréis dar cuenta, como entra tan bien, estáis ya con cortas perdidos voy a utilizar la receta de la leche condensada de Esther Vegana Madrid porque uno de los ingredientes que lleva es eso, precisamente la leche condensada aquí tengo anacardos que los he tenido en remojo durante 6 horas vamos a utilizar un limón, aceite de coco yo voy a ponerle desodorizado, pero puede ser aceite de coco normal vamos a utilizar también sirope de agave mirad que listos son estos de azucarera española que también se han pasado ahora al sirope de agave bastante listos tengo ginebra Bombay me gusta esta marca y vamos a poner también canela de Ceylan y un poquito de jugo de remolacha en polvo por supuesto, hielos para que esté fresquito, vamos a picar unos cuantos hielos que es lo primero que vamos a hacer y este vaso lo reservamos en la nevera con los hielos picados hasta el momento de servir vamos ahora a exprimir el jugo de un limón se lo pongo a mi vaso batidora con una cucharada grande de aceite de coco desodorizado vamos a ponerle también el sirope de agave como unas dos cucharadas, esto es ya al gusto de cada uno yo le voy a poner dos cucharadas vamos a echar ahora los anacardos aquí tengo medio vaso y el resto, con el resto voy a hacer un queso con cebolla negra que está buenísimo le ponemos medio vaso de anacardos hidratados le ponemos un vaso de agua y media cucharadita de canela de ceilal o canela, la que tengáis voy a poner ahora un cuartito de cucharadita de remolacha en polvo solamente para darle color y ya hemos estriturado mirad, tiene que quedar así una mezcla un poco espesa, tampoco demasiado vamos a servir en un vaso y esto lo vamos a dejar también en la nevera que se enfríe un poquito pasado ese tiempo sacamos el vasito con el hielo picado echamos el ron y vamos a con nuestro super cóctel lo voy a echar con el embudo para no tirarlo fuera mirad que color más bonito tiene la leche de pantera que rico que bien huele pues ya lo tenemos vamos a probarlo bueno, pues ya tenemos riquísima tenemos nuestra leche de pantera eso se disfruta más jugando en una partidita que bueno está riquísima y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en la próxima aquí en Cocinia y